Hola amigos, en estos días la fuerza que recibimos del Sol en tránsito por Virgo nos llevará a plantearnos nuestra forma de relacionarnos con el entorno. Aunque estamos viviendo unos momentos con ciertas dificultades para ello, debido a la pandemia buscaremos cómo encontrarnos aunque sea en la distancia con nuestros amigos. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, se puede decir que para los Aries esta semana va a resultar muy importante, pues todo por lo que habéis luchado en meses anteriores al fin se va a llegar a conseguir y cumpliréis vuestros objetivos. Notaréis cambios muy importantes que tendrán que ver con el ámbito laboral. Por fin comenzaréis a recibir la recompensa por todos los esfuerzos. Buen momento para conseguir esas mejoras que tanto deseáis, pero no desesperéis, la paciencia va a ser vuestra mejor arma. A nivel sentimental, buen momento para aquellos que tengáis pareja. Los obstáculos que se venían sucediendo entre vosotros van a desaparecer, entráis en una etapa más armónica. Los viajes os van a venir muy bien, sobre todo para mejorar la relación. A nivel económico, eso sí, ser un poquito cautos con los gastos, pues avecinan tiempos donde deberéis hacer mejoras en el hogar y los ahorros os van a venir muy bien. Esa luz, el ejercicio físico moderado, os va a resultar muy beneficioso. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Tauro, aunque para muchos de vosotros os encontréis disfrutando de vuestras vacaciones en estos días, a los demás os tocará centrar toda vuestra atención en el trabajo. Aunque sí, tener cuidado a la hora de hacer comentarios sobre él, pues Saturno os sigue enviando unos aspectos que lo único que consigue es entorpecer su realización por vuestra parte. Es posible que alguien de vuestro entorno intente poneros trabas en él, debido a la envidia que siente, sobre todo para complicaros un poco la vida. Aunque unos aspectos que vais a recibir de Júpiter suavizarán la situación, atrayendo a esta alguna mejora económica. Eso sí, tener cuidado, pues estas tensiones pueden desestabilizaros un poquito a nivel del trabajo. En el terreno sentimental es donde la situación sí que te puede traer algún quebradero de cabeza, pues con la fuerza que os está enviando Marte desde Scorpio va a traer peleas y riñas en pareja. Debéis centraros pues en algo que está impidiendo que vosotros que seáis felices. Eso sí, a nivel de salud os enteréis recargados de una gran fuerza y energía. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, entréis en una semana marcada por los fuertes aspectos de una oposición de Marte y Saturno con vuestro signo. Serán unos días marcados por fuertes vaivenes emocionales que os van a afectar sobre todo al carácter. Además notaréis como esa dualidad que os caracteriza se va a ver incrementada de forma notable. Los que os rodean no sabrán a qué atenerse, pues a veces no comprenderán esos cambios repentinos que están afectando al carácter. A nivel laboral, la presencia de Marte y Saturno en vuestra casa es esta, que está relacionado con todo lo que tiene que ver con el trabajo. Por un lado vais a querer hacer cambios, pero por otro os mostraréis indecisos y no sabréis hacia dónde ir. Pero si hacéis caso de vuestra intuición vais a elegir el camino adecuado que os lleva al triunfo. En el amor también vais a notar sus efectos y os puede llevar a tener problemas con la pareja. Intentar no imponeros ni mostraros celosos. De esa forma vais a evitar problemas. A nivel económico será en un momento en la que la vida os ponga a prueba. Ser cautelosos con los gastos. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, la fuerza de la luna llena a vuestro planeta regente hará que esta semana se convierta para vosotros en un volcán que os catapulte hacia cambios muy favorables. Muchos de ellos van a tener que ver con el trabajo que desarrolláis. Os enteréis inspirados e innovadores. Todo lo que creéis y desarrolléis estos días va a alcanzar el éxito. Las relaciones os ayudarán a alcanzar ese cambio que deseáis conseguir. Además, Mercurio os va a hacer que tengáis más confianza en vosotros mismos. Si os dedicáis a trabajos que la relación con el público sea muy estrecha, esta área se va a ver muy mejorada. Os convertiréis en unos grandes comunicadores. Se originarán cambios muy importantes que van a afectar a los distintos ámbitos de vuestra vida. Algunos de ellos puede tener que ver con un cambio de caza o bien cerrar asuntos pendientes que tenéis con el pasado para abriros a un ciclo más fructífero y de éxito. En el amor, Venus desde Virgo te va a ayudar a conocer nuevas personas que incrementarán tu círculo de amistades. Pero a la vez te vas a volver más seductor y todos van a caer rendidos a tus pies. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, aunque el sol acaba de abandonar tu signo, todavía seguir recibiendo sus influjos poderosos. Además, Mercurio hará que ciertas áreas de tu vida se revitalicen. Entre ellas la del trabajo, pero también lo vas a notar a través de la economía. Varios planetas en tránsito por tu casa segunda, que es una casa que nos recompensa por todo el esfuerzo que hemos hecho anteriormente, sobre todo a nivel laboral. Pero además es una casa que cuando está activada hace que nuestra economía tenga una clara mejoría, todos aquellos proyectos que tengáis en mente, es muy posible que los puedas llevar a cabo. Planifícalos y cuando ya los tengas terminados, sácalos a la luz. En el amor vas a vivir unos días muy importantes, reavivándose vuestra relación de pareja. Eso sí, quizás tengas que vivir algunos momentos que te creen angustia, pues ésta puede sentir ciertos celos, pero no será nada que nos lleve a vivir unos grandes días. En salud os notaréis cargados de una fuerte energía. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, el sol se encuentra en pleno tránsito por tu signo. Ello te llena de una luz muy especial que te hace brillar con luz propia. Además, la luna llena que está transitando por tu signo te da valor para tomar las riendas de tu vida. Lo vas a notar de forma muy especial a nivel laboral. Será un momento en que te tocará poner en orden tu agenda de trabajo. Nuevos proyectos se concretarán y van a obtener el éxito. Como sois un signo muy tenaz y no dejáis de luchar hasta conseguir vuestro triunfo, por ello esta semana va a resultar muy beneficiosa para vosotros. Se concretará todo aquello que tenga que ver con nuevos proyectos en trabajo. Si estáis a la espera de un nuevo contrato, este va a ver la luz en pocos días. En el amor, intentar demostrar un poco más vuestros sentimientos, vuestra pareja os lo va a agradecer. Prestarle más atención y veréis como entráis en una etapa de armonía y felicidad. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el tránsito de varios planetas por vuestra casa doceaba, entre ellos el Sol, Mercurio, Marte y Venus, os harán enfrentaros a unos días donde os vais a encontrar con ciertos obstáculos a la hora de llevar a cabo vuestras tareas. Serán unos días donde los que os rodean, sí os van a exigir más dedicación por vuestra parte. Ello os va a hacer sentir algo agobiados. Aunque seáis un signo que no os importa el sacrificio, esta situación os obligará a abandonar vuestras obligaciones y se va a resentir vuestro mundo laboral. Lo que sí deberéis tener cuidado es de no comentar vuestros logros, pues de ello depende que no se generen envidias en vuestro entorno. Además, pueden generar muchas energías negativas que podrían alejar de vosotros situaciones positivas. Se puede decir que serán unos días diferentes, pero no por ello malos. A nivel sentimental, será un momento donde centraréis más en ayudar a la familia que a la pareja, así que intentar dedicarle algo más de tiempo, pues ella también te necesita. En salud, cuidado con los pequeños accidentes domésticos. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, una fuerte conjunción planetaria con vuestro signo, os envío unos aspectos muy importantes. Serán unos días donde deberéis tener relevancia para vosotros, pues todos aquellos temas relacionados con vuestro trabajo se van a concretar y muchas de vuestras ilusiones y deseos también. Momento óptimo para conseguir llevar a cabo nuevos proyectos o concretar objetivos que mantengáis para vuestro trabajo. En salud, os sentiréis que estáis en vuestro momento más álgido. Si estáis pasando por una enfermedad, notaréis una gran mejoría. Si estáis deseando dar cambios a vuestra vida, será el momento adecuado para llevarlo a cabo. En el amor, notaréis como las relaciones se convierten en más armónicos. Esto os va a llenar de confianza, tanto si tiene que ver con la pareja, como si es alguien que va a entrar en vuestra vida. Pues será un momento adecuado. Eso sí, a nivel de las amistades, quizás te tocará aprender alguna lección. En muchos casos será para bien, pero quizás en otros desilusiones un poco. Pues comprenderéis que no todo el mundo es tan leal y quizás descubras a alguien de tu entorno que te está poniendo piedras en el camino debido a la envidia que sienta hacia ti. Sobre todo por tu forma de enfocar y tomar decisiones en tu vida. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, se inicia una semana que va a estar marcada por grandes logros. Muchos de ellos tendrán y afectarán a tu vida laboral, aunque los fuertes influcos que vais a recibir de Saturno te van a obligar a hacer balance sobre lo que deseas conseguir y sobre lo que te está estorbando en tu vida o no te está beneficiando. Quizás te toque tomar alguna decisión importante respecto al trabajo. Necesitarás sentir seguridad en él. Por otra parte, Júpiter te protegerá en este sentido para que consigas llegar al camino adecuado y además que tu economía mejore. Poco a poco vas a notar cómo van a reconocer todo por lo que has luchado. En donde todavía pueden surgir pequeñas divergencias, será a nivel sentimental. Intenta ver cuál es el motivo, sobre todo por el que tu pareja y tú os sentís alejados. La falta de comunicación puede ser la causa. En salud, en cambio, os vais a sentir por vuestro mejor momento. La economía va a mejorar. Capricornio, 22 de diciembre al 20 enero. Bueno, Capricornio, aunque Plutón os sigue creando ciertas dificultades a la hora de enfrentaros a los demás, pues lleva a no saber comunicar vuestros deseos. Además, en vosotros están aflorando quizás deseo de cambios que os lleven a mejorar en el trabajo. Sé paciente y prudente y de esa forma conseguirás llevar a cabo todo lo que te propongas. Por otro lado, los aspectos benéficos que vas a recibir de Júpiter suavizan la situación. Os van a ayudar a recobrar la fuerza para conseguir que el equilibrio se instaure en vuestro trabajo. Además, desearéis y lucharéis por conseguir el triunfo en todo lo que realicéis, donde debéis tener cuidados a la hora de afrontar ciertos gastos. Ordena un poquito la balanza económica. No verás temer a los sobresaltos. Como Marte desde Escorpio te ayudará a emprender nuevas tareas. Si estás iniciando un negocio, es el momento adecuado para llevarlo a cabo. A nivel sentimental, donde mejor os vais a encontrar rodeados de los amigos. Ellos os van a ayudar y apoyar incondicionalmente. Aunque también debes de sopesar cuáles son esas personas que te brindan más tranquilidad, sobre todo anímicamente, para rodearte de ellas. Acuario, 21 de enero, el 19 de febrero. Bueno, Acuario, los buenos aspectos que vais a recibir del Júpiter y del Sol os ayudarán a que todo lo referente al trabajo cobre un impulso. Aunque estos días notaréis como os exigen que le dediquéis más tiempo, ha llegado el momento en el que vais a recibir la recompensa adecuada. Vuestra economía pasará por su momento mejor y más importante. Y sobre todo va a resultar un momento muy favorable para los emprendedores. Aunque debéis cuantificar los riesgos a los que os enfrentáis. No os preocupéis, pues entráis un momento muy importante para conseguir todos vuestros objetivos. Los demás se van a abrir nuevas oportunidades, un nuevo contrato o mejora económica. Estos días vais a refugiar más en la familia, pues ellos van a resultar los únicos que os pueden aconsejar adecuadamente sobre algunas decisiones que deseáis tomar. En el amor, quizás este es un momento de inflexión y debes tomar alguna decisión importante en este sentido. Si estás en la espera de encontrar pareja, la decisión está dentro de vosotros. Abre tu corazón y verás cómo pronto sucede lo que tanto deseas. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, entras en unos días donde tus actuaciones actuales dependen tu futuro. Se avecinan cambios muy importantes para vosotros. Debeis tomar decisiones con cautela, pues unos aspectos disonantes de varios planetas desde Libra así lo indica. Si estáis inmersos en nuevos trabajos o proyectos, actuar con paciencia, pues a veces os alejáis de la realidad. Y en estos días los de mejor será que pongáis los pies en la tierra para no llevar sorpresas desagradables. Si tenéis negocio, organizad todo lo que tenga que ver con las compras y las ventas. Notaréis como este mejora para que esto os ayude y consiga prosperidad en él. Si es posible, procura dar un cambio a la decoración para activar su fin y atraer la prosperidad. En salud os sentiréis mejor anímicamente y vais a mejorar también vuestra salud física. A nivel del amor tendréis que tener un poquito de paciencia con la pareja. Dale más mimos para que éste encuentre la tranquilidad y la estabilidad que necesita. Bueno, me queda felicitar a todos los virgos y suerte para todos en general. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!